Más allá de las características personales de los candidatos mencionados, yo creo que la oposición está cometiendo un error y es el tratar de jugar en una cancha equivocada. Yo he insistido mucho de que la candidatura a la reelección por parte del presidente de la República es ilegal y por lo tanto acompañarlo en esta elección es validar, legitimar esa violación a la Constitución que el presidente está haciendo. Creo que la oposición tiene de alguna manera las formas de competir en tres elecciones más que hay y tres elecciones en las que de alguna manera puede de alguna forma someter a un poco de balance el poder en este país y poder demostrar que pueden hacer un contrapeso como tal. O sea, las personas, hay dos personas nuevas propuestas por la sociedad civil, creo que tienen características interesantes. Incluso el día de ayer se presentó a alguien que no lo conocemos mucho aquí en el país, pero me gustó escuchar su historia. O sea, corta el día de ayer, pero me gustó su historia porque es un salvadoreño que se fue en la época de la guerra, muy joven, estudió y trabajó en Estados Unidos. Es un profesional ahora, es un empresario exitoso ahora, que jamás ha participado en nada de política y ahora tiene un interés. Creo que es el momento de abrir la puerta a personas así. O sea, incluso Luis Parada es un ex militar que se sacrificó por este país en la época del conflicto armado, graduado de una academia de Estados Unidos que es West Point, que es para personas con altas capacidades también. Es un abogado graduado en los Estados Unidos, que ejerce en los Estados Unidos y que ha hecho mucho por el país también. O sea, son perfiles interesantes y nuevos que creo que hacia eso es lo que hay que apuntar. Hay que abrirse a una nueva generación de políticos. Creo que hay que darle la vuelta a la página de la política tradicional ya en este país como tal, porque la gente está demandando otras cosas. Y creo que estas dos personas al menos cumplen ese perfil de que son nuevas y tienen las características adecuadas, creo, para poder desarrollarse en política más adelante. Le falta experiencia, le falta demostrar liderazgo, pero eso vendrá por añadidura poco a poco. ¿En el caso de Manuel Flores? No sé, o sea, es que vuelvo a insistir, no es un tema personal, pero creo que la política tradicional ya no tiene cabida, ¿verdad? Y él representa esa política tradicional que la gente ya está cansada de ver. Y únicamente, porque su opinión sobre la reducción de municipios, que ya ha sido aprobada, considera... Mire, eso lo hemos dicho claramente, o sea, yo creo que nadie discute el tema de la necesidad en este país sobre un análisis profundo sobre la distribución territorial. O sea, creo que era una demanda desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Eso no es discutible, o sea, creo que había que analizar cómo desarrollar mejor los territorios, cómo hacer que esos territorios como tal muy pobres puedan generar empleos, puedan generar riqueza, puedan hacer muchas más obras y llevar el desarrollo a la gente, porque de eso se trata la política al final de cuentas. Eso está bien. Mi punto es que hasta este día yo no he visto ningún estudio serio que sustente lo que han hecho en la Asamblea Legislativa de una manera expresa. Creo que la reforma es política electoral, que lo único que busca es evitar que el partido de gobierno pierda municipios que iba a perder, ¿verdad? Creo que ese es el único objetivo de la reforma como tal, y al final están trasladando los problemas que tenían muchísimas alcaldías en el país y se las están trasladando a las alcaldías más grandes, porque al final solo han juntado territorio, pero no han resuelto el problema de los recursos, que es el problema de verdad que tienen estas gentes y tampoco llevan incentivos a la par que permitan un mejor desarrollo de estas comunidades. Así que creo que es electoral. ¿Es concentración de poder? Sí, eso, mira, juntar municipios, hacer una nueva distribución territorial, no es concentrar poder. Eso creo que el objetivo al final es bueno. Mi punto ahí es cómo lo están haciendo y por qué lo están haciendo y para qué lo están haciendo. Creo que si buscan concentrar poder, por decir que en esa misma reforma, cuando reducen los concejales de las alcaldías nuevas, o sea, yo no puedo entender que ahora las alcaldías van a ser mucho más grandes en territorio y en habitantes, pero habrá menos concejales. Eso sí, lo que busque es exactamente lo mismo que la reforma con los diputados, que es sacar a la oposición de los consejos municipales florales. Sí, señor, no hay ningún pronunciamiento de parte del tribunal, tanto con el voto del exterior como todo lo que está sucediendo ahora con las reconfiguraciones. Mira, es que el Tribunal Supremo Electoral, en el caso de esta reforma, no le queda más que aplicar la ley y creo que están en el tiempo adecuado para poder aplicarla. O sea, para el tribunal incluso será hasta más fácil la administración electoral en cuanto a la reducción de municipios como tal, que comprime el calendario electoral y lo afecta, sí, pero hay tiempo para hacerlo y hay tiempo para hacerlo bien. Yo confío en las capacidades del tribunal para poder salir adelante. O sea, en el pasado, con menos tiempo, hubo reformas profundas, como cuando se hizo las listas desbloqueadas en diputados, que la gente podía votar por rostros, que podía votar el voto cruzado, que se dio a escasos tiempo de la elección y se pudo lograr hacer. O sea, creo que el tribunal tiene el tiempo suficiente para hacerlo como tal. ¿Y el voto en el exterior? Bueno, también tiene tiempo. O sea, en este momento entiendo que están en una discusión de la selección de la empresa. Hicieron un proceso con competencia que creo que era lo correcto. Y no está, estamos esperando. O sea, estamos a ocho metros de las elecciones y creo que tienen el tiempo todavía suficiente para poder hacer un buen proyecto. Aquí lo importante es que la empresa que contraten tenga las credenciales internacionales suficientes para que esa empresa, que no sea una empresa pajarito, no pueda poner en riesgo su prestigio por una manipulación electoral. Gracias.